Y otro representante a la Cámara que habló sobre el Plan Nacional de Desarrollo fue el congresista Germán Rosovanís, también habló sobre la reforma a la salud que en los próximos días nuevamente se retoma el debate en la Comisión Séptima y dice que hay que gestionar lo que nos decía el Senador Carreño, hay que empezar a gestionar que hay recursos que quedaron para algunas vías del Departamento de Arauca, pero no hay que dormirse para realizar las respectivas gestiones por parte de los alcaldes y los gobernadores del país ante el Gobierno Nacional. Germán Rosovanís, representante a la Cámara por el Partido Liberal Colombiano, nos habla a esta hora sobre el Plan Nacional de Desarrollo y también sobre la reforma a la salud que entra en debate en los próximos días en la Comisión Séptima a la cual él pertenece. Bueno, Carlos y a todos los seguidores de estas redes sociales y estas plataformas digitales de noticias, tengo que decirle que al Departamento de Arauca nos fue bien, pudimos establecer algunos compromisos que se asumen desde el Plan Nacional de Desarrollo para con el Departamento de Arauca, estos quedaron contemplados en la matriz plurianual que se tiene cuando se desarrollan estos planes, se establecieron medianamente grandes beneficios para el Departamento de Arauca. ¿Qué significa ello? Que vamos a encontrar algunas partidas que son de relevancia para el desarrollo de la región. Pero tenemos que decir que, por ejemplo, el sistema vial, el sistema productivo, el sistema aeroportuario, se pensó también en el sistema fronterizo, son muchos los temas que quedaron allí contemplados que nos van a ayudar, nos van a ayudar a salir adelante en los próximos cuatro años. Se habla que también hay inversión para vías en el Departamento. Sí, hay unos mejoramientos, ilustramos de las vías de Arauca-Tame, las vías de Arauca-Saravena, Arauca-Arauquita, Saravena-Fortul-Tame, se habló también de la vía de la soberanía, se establecieron unos compromisos para la Ruta de los Libertadores. Aquí lo que nos toca ahora es luchar para conseguir esos presupuestos lo más pronto posible. Y aquí es donde depende la tarea principalmente de los burgomaestres y del próximo gobernador para que nos ayude a contemplar con facilidad, a ser un gran equipo con los congresistas del Departamento de Arauca y que nos puedan, de una u otra manera, brindar ese acompañamiento para la obtención de esos recursos lo más pronto posible, para que sean los primeros dos o tres años la inversión de esos recursos tan importantes para el desarrollo del Departamento. Bueno, el Senador Carmen nos habla sobre ese tema, que a partir de ahora hay que moverse, son los alcaldes y los gobernadores de presentar proyectos para adicionar recursos. Esa es una tarea, sin embargo nosotros vamos a estar acompañándolos, nos hemos comprometido junto a los representantes, Lina y Karen y el Senador Carreño, a ayudar en esta apuesta de la consecución de los recursos. Hemos logrado un paso importante que es establecer dentro de las metas del Plan de Desarrollo del país unos importantes proyectos, pero ahora nos corresponde a los araucanos unirnos y salir adelante con estos procesos tan importantes para el desarrollo del Departamento. Representante, ¿y la reforma a la salud? Bueno, esa reforma está en estos momentos en stand-by. El ministro ha llegado y ha empezado a hacer una serie de reuniones con varios actores que aparentemente no habían sido tenidos en cuenta. Está reuniéndose con sindicatos que tienen que ver con el tema de la salud, con SINDES, también me manifestó que en días pasados ya se había reunido con la comunidad científica, también estaba haciendo avances importantes con algunos sectores políticos, buscando el respaldo de esta reforma y ajustando también los requerimientos que tienen las distintas componentes que están reclamando los actores que dicen sus preocupaciones con la reforma. Yo creo que pasará esta semana, no seremos convocados, yo creo que la próxima semana sí se pone caliente el asunto ya en la Comisión Séptima, empezará la discusión del articulado, pero también esperamos que ya el ministro haya podido avanzar con varios de los sectores políticos y con sectores que tienen que ver con el sistema general de salud del país, que haya una mayor tranquilidad y que ya se haya bajado un poco ese clima de polarización que estaba el país. Yo creo que vamos a llegar a un buen acuerdo, a presentar una buena reforma para el país, una reforma que se ajuste a las inquietudes y requerimientos que tenemos muchos que hasta el momento no hemos podido acompañar de manera contundente la reforma porque hay cosas que a nosotros, por lo menos desde el liberalismo, no nos gusta y que hemos hecho nuestros reparos en su debido momento y lo haremos también en la discusión de cada uno de los artículos que se van a presentar en estos momentos. ¿Pero hay sí buena tónica, representantes ya por el Partido Liberal para que aprueben algunos artículos que usted ha propuesto? No, nosotros siempre hemos tenido una buena tónica, hemos decidido que vamos a acompañar la reforma porque es que el liberalismo está de acuerdo que se debe transformar y se le debe dar un cambio al manejo de la salud del país. Nosotros estamos de acuerdo con la reforma, pero hay algunos aspectos que nosotros sí nos deja preocupados, no es que no estemos de acuerdo, sino que nos deben dar claridad. ¿Cómo vamos a operar? ¿Cómo vamos a quedar que en los próximos años los colombianos tengan asegurada la prestación del servicio de salud? Mire, yo tengo que decirles algo. Hay mucha gente que esto lo ha idealizado solamente, que nada más la reforma no había salido a presentarse y ya habían convocado marchas donde decían unas a favor y otras en contra. Entonces, la gente no sabe, pero salió a marchar, tanto los de un lado como los del otro. Pero lo que sí está claro, Carlos, es que el país tiene que tener una reforma de salud, el país tiene que entender que hay algunos temas que a nosotros nos preocupan y que nosotros sí estamos de acuerdo. Por ejemplo, nosotros estamos de acuerdo con el giro directo, nosotros estamos de acuerdo con los CACs, los centros de atención primaria, nosotros estamos de acuerdo con el sistema de prevención que debe tener el país. Para nosotros es mucho más económico llegar a las instancias de prevención de las enfermedades. Por ejemplo, se haga o se desarrolla una política para evitar el cáncer de mama, el cáncer de útero, el cáncer de próstata, y así una serie de enfermedades que en estos momentos no están siendo prevenidas decididamente y en eso estamos de acuerdo. Pero no estamos de acuerdo con algunos fondos de estos temas regionales donde se crea una burocratización, donde se le va a entregar el manejo también a alcaldes y gobernadores del país del sistema de salud. Eso nosotros no podemos acompañarlo porque tenemos preocupación. Y también, por ejemplo, la gran preocupación que se tiene hoy es que queremos de tajo a algunos que se acaben las EPS. Nosotros lo que hemos dicho es que las EPS tienen que coexistir, pero tiene que haber un fortalecimiento del sistema de salud pública. Por ejemplo, para el caso del Departamento de Arauca, a nosotros se nos tiene que fortalecer el Hospital San Vicente, el Hospital del Sarare, fortalecer en debida forma, que sea un hospital que atienda hasta tercer nivel. Pero no podemos nosotros salir a decir que acabamos las EPS y el hospital nuestro, en las condiciones que está, pues ¿quién va a atender entonces la gente? ¿Quién va a prestar esos servicios? Esa es la preocupación que tenemos. Y hay algunas personas que dicen no, es que usted está en contra de la reforma, que está en contra de la reforma de Petro, la reforma del pueblo. No, mire que la reforma de Petro, la reforma del pueblo, se presentó una vez, ¿cierto? Después el grupo oponente mayoritario presentó unos ajustes a la reforma. Después vino una enmienda de la reforma. Hace poco, después se aclararon unos aspectos de la enmienda que se había presentado. Y ahorita, hace poco, ya hay un documento emanado del Ministerio de Salud donde trata de recoger grandes inquietudes que tiene actualmente la reforma. O sea que hay cinco documentos. Lo que significa es que la reforma que presentó el gobierno ha sido ajustada por ellos mismos. Y nosotros que presentamos una propuesta, entonces somos criticados que no estamos. Nosotros no acompañamos la ponencia mayoritaria. Porque el Partido Liberal, y en cabeza mía, nosotros habíamos presentado una ponencia distinta. No podríamos acompañar una ponencia que no firmamos cuando nosotros tenemos nuestra propia ponencia. Pero la gran mayoría del articular, nosotros sí estamos de acuerdo. Y estamos de acuerdo que haya una reforma en el país. Porque la gente no se puede seguir muriendo esperando una remisión. La gente no puede seguir sufriendo ese paseo de la muerte. Y más una de las regiones como nosotros. Que una cosa es en Bogotá. Hacer una reforma en Bogotá, que todo el mundo tiene el acceso a los sistemas de salud. Otra en Bucaramanga, donde están las mejores clínicas de Colombia. Pero otra es muy distinta aquí, en el departamento de Arauca, donde no tenemos absolutamente... Ni hay médicos para atender. Mucho menos entonces que vamos a estar esperando nosotros que hayan especialistas. Y eso es lo que le hemos reclamado al gobierno. Oiga, sea una reforma ajustada a los requerimientos que tiene la sociedad del país. Bueno, ahí estaba el representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, el Partido Liberal Colombiano, Germán Rosuanís, hablando de estos dos importantes temas. Plan Nacional de Desarrollo y la Reforma a la Salud, que entra en los próximos días a debate en Comisión Séptima, al cual él pertenece. Esperaremos a ver qué pasa sobre esta Reforma a la Salud. ¿Qué pasa sobre la Salud?